Sí, 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 están ustedes viendo bien, es el afamado bodoque del bienestar en la ciudad de México, el que se la pasa viajando bien cómodo, se dice que al parecer su esposa tiene dinero, eso se dice, resulta que este video es bastante revelador, además de verle la jeta al tipo este, que es bastante asqueroso, porque esto deja muy claro que entre los candidatos para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el preferido del lado de la familia Obrador no es García Garfuch, algo que ya suponíamos, y aquí me entra una duda, entonces García Garfuch obviamente está apoyado por Lady Repsamen y lo impulsa, pese a que López no lo quiere, porque el video es muy claro, si no vean, clara, clara abrugada agradeciendo las palabras del bodoque del bienestar, muchas gracias José Ramón, bodoque del bienestar, me da mucho gusto que tú y tu familia, al igual que miles de familias de la Ciudad de México puedan disfrutar de espacios como la utopía, mellehualco e estapasauria, transformar la vida de las personas y crear felicidad para ellas, es mi mayor satisfacción, que viva la transformación de cuarta, y es que el bodoque del bienestar, obviamente no tenía ninguna necesidad de comunicar esto, si no fuera para dar un apoyo velado, muy evidente, nada de escondidito pues, muy evidente a clara abrugada, y la pregunta es esa que les decía, entonces la imposición como candidato del delincuente García Garfuch por parte de Lady Repsamen, es contra López, o contra lo que López dice, bastante interesante, escuchen lo que dice el bodoque del bienestar, hola cómo estás clara, qué crees, mis hijos despertaron el día de hoy domingo, y querían ver dinosaurios, y qué crees, me trajeron acá a la utopía, llegué acá a la utopía me llevó algo, oye, la verdad está increíble el lugar, pues nada, felicitarte mucho por el trabajo que has hecho, entre otras cosas más, y pues ya sabes, mi cariño, mi admiración y mi respeto hacia ti, nos vemos pronto, abrazote.